Quiero volar, volar y volar y volar y volar y volar y volar y volar Saca la yesca que quiero volar, esa motita me hace viajar a un mundo espacial Yo quiero volar, volar y volar y volar y volar Ir hasta Marte y allí conectar a besarme una mota lunar Quiero volar, volar y volar y volar y volar y volar y volar Ir hasta Marte y allí conectar porque me gusta esa motita azar Pues préndela ya, la ansia en mi cuerpo no puedo calmar Pues mi cerebro se quiere poner a volar Con María Juana no necesitas boleto pa' irte a viajar Me puse Dalai, pues pásame un buche de biela pa' refrescar Quiero volar, volar y volar y volar y volar y volar A ti María Juana te quiero besar, pues tú sí que eres mi amante ideal La sonrisa en mi cara se empieza a notar, mis ojos tumbados voy a levantar Con un buen bajón, bajo de este avión Después de un buen rato entiendo el leñón sin soltar humo Pues quiero ponerme yo bien pacheco, subirme al avión, ponerme a volar Con María Juana no necesitas boleto pa' irte a viajar Me puse Dalai, pues ya te la sabes carnal Que María Juana te manda a volar, volar y volar y volar y volar Entrando al teatro comienza la función y la 2-16 ha entrado en acción Parece ficción y dos caras de un teatro me causan confusión No sé si reír, no sé si llorar, lo único que sé es que quiero volar de este avión Nunca bajar, inhalar, inhalar, mis neuronas quemar Para andar elevado necesito un Simpson embotellado Que consuma mis pulmones, que me lleve a un mundo de ilusiones Amarillo como el oro, eres tú uno de mis más grandes tesoros Me elevas hasta el cielo, fuera de este universo Y aunque no tenga ni un peso, siento el beso De su adictivo aroma, con el cual pierdo el control Ese delicioso sabor que inhalo y exhalo Yo sé que eres malo para mi salud, pero eso no me importa Te tengo en una bolsa y así te inhalaré Hasta que quede en una fosa, hasta que quede en una fosa Un elefante rosa sale de mi mente Y de repente se aparece el águila que devora a la serpiente Aunque mi cuerpo esté presente, mi mente se encuentra en otro planeta Y esa es la neta, desde morro me ha gustado andar alucinado Y a las drogas me encuentro aferrado, me encuentro aferrado Reuniones loqueras, el pachangón Esta de aquella reunida, la fe y balandica se elevan Risas y tragos te desestresan Sácala y desca, quiero volar Andar viendo un Juan, con estos cómics que no dan patas El humo, el flex, la guamas me hacen Ya estallar, despegar y volar Me fui en el avión, con un avispón Verde, limón, amarillo, gran confusión Verde, alegría, relax, ilusiones, fusiones Es el chemo de guía, mendella, nublada El movimiento inhala, inhala Se siente con ganas, te sientes con alas Despegar y volar Volar y volar y volar y volar y volar Ay, güey Topé con un pinche marciano estelar Y lo conecté Y el marihuana me puso el güey Los hombres de negro, no mames, ay, güey Juan Camanei, enfermo otra vez El güey de Maussan, me fue a entrevistar Unas preguntas me hizo carnal No sé ni qué contestar La ansia en mi cuerpo, quiero volar Volar, volar, volar y volar Volar, volar